Ya la entiendo ahora, ya no me lamento, no sigo detrás. ¿Para qué? Cada vez que me vienes me convences, me abrata si me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando me vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Y ella no me imagina, cazando en los pares, viviendo deprisa. ¿Para qué? ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no, yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. No te duro, yo, nunca soy yo, no yo kita, y te influyes. Eso dice que me encuentro feliz Entonces ve, dame un abrazo Te coloco cuando dices Qué feliz, qué caras más triste Qué caras más triste Qué caras más triste Qué caras más triste Qué caras más triste